Seguro has oído hablar de microinfluencers, pero ¿sabes cuáles son sus ventajas? Alto engagement en las redes sociales, autoridad reconocida por su audiencia, una comunidad fiel y aumento de ventas son solo algunos de sus puntos positivos. Soy Laura Mera, consultora de nuevos negocios para Hotman en Sudamérica y si quieres saber más sobre los microinfluencers y los beneficios que pueden traer a tu negocio o también conocer sobre su perfil o cómo tú te puedes convertir en uno de ellos, quédate conmigo hasta el final de este video, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las novedades del marketing digital y del emprendimiento. Los microinfluencers son creadores de contenido que generalmente tienen una audiencia mucho más reducida que el resto. Suelen trabajar con comunidades entre los 10.000 a 100.000 seguidores, sin embargo en muchas ocasiones su tasa de conversión es más alta que la de celebridades, endorsers o influencers más conocidos. Estos influencers se caracterizan por trabajar con nichos específicos, temáticas y editoriales determinadas. Además no tienen como objetivo convertirse en grandes influencers, sino que se apasionan tanto por un tema que se convierten en una autoridad. Así que no buscan conseguir cada vez a seguidores ni aumentar rápidamente las visualizaciones de su canal o redes sociales. Mediante el dominio del tema en el que se especializan, van ganando autoridad y convirtiéndose en referentes de una parte del mercado. Esto hace que las conexiones con sus seguidores sean más sólidas y duraderas y que las comunidades que gestionan sean más fieles y busquen mayores interacciones, incluso habrá beneficiado que tengan un promedio mayor de conversión que los influencers con mayor número de seguidores. Teniendo en cuenta todas las ventajas de ser microinfluencer, te vamos a mostrar paso a paso cómo convertirte en uno. El primer paso para ser un microinfluencer de éxito es encontrar tu pasión. Al encontrar un tema que te apasiona, sobre el que te gusta investigar y actualizarte, garantizarás que tus conocimientos y tu autoridad de dicha materia sean sostenibles en el tiempo. Como te dije, la clave de un microinfluencer reside en conectar una audiencia que comparta tus mismas pasiones. Por eso debes elegir temas que tengas seguridad y que no te vayan a aburrir. Ahora, si eres una persona de muchas oficinas, puedes ir más allá. Escoge un tema que además de apasionarte, también tenga una alta demanda del público, así tendrás una audiencia mayor. Después de encontrar tu pasión, el segundo paso es estudiar tu nicho. Antes de iniciar tu jornada de creador de contenido, es importante que sepas cómo se desarrolla el nicho que has elegido en comunidad. Es muy posible que el comportamiento de las personas con preferencias o intereses en común cambien en ambientes donde pueden relacionarse, por eso es muy importante que sepas cuál es tu comportamiento en diferentes comunidades, grupos o sociedades fuera de la red. Es fundamental que antes de crear contenido, seas capaz de responder algunas preguntas como ¿Qué vas a aportar a las personas? ¿Qué esperan de una autoridad en tu segmento? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? ¿Y quiénes son los referentes actuales de tu nicho? También es recomendable que le des seguimiento a los posibles conflictos que puedan surgir entre algunos miembros de los grupos que vas a analizar para estar preparado y evitar crisis en tus canales. El tercer paso será crear contenido estratégico. Y con eso nos referimos a que crees contenido que no solo sea relevante para tu audiencia, sino que cumpla con las especificaciones técnicas de los canales donde lo vas a publicar. Lo primero que tienes que tener en cuenta al crear contenido es que proporcione algo nuevo a tu audiencia y también al mismo tiempo sea interactivo. Si vas a lanzar un contenido por YouTube, debes considerar las dimensiones de la pantalla. El posicionamiento, SEO o buscadores y las palabras clave. Si tu principal canal es Instagram, también tendrás que entender las dimensiones de las imágenes, la cantidad de historia o la duración de tus transmisiones en vivo. La forma en que gestiones tu contenido como microinfluencer será importante porque cada seguidor que pierdas impactará muchísimo más en una base pequeña que en una grande. Así que, además de prestar atención a la relevancia del contenido, también tienes que usar fuentes de información confiables, pues es probable que parte de tu audiencia también sea conocedor del tema. El cuarto paso es uno de los más importantes, ya que es la principal ventaja del microinfluencer. Necesitas interactuar con tu audiencia, crear lazos, ponerte en su lugar, responder sus preguntas, hacerles nuevas preguntas, bromear y hasta conocer a sus usuarios más frecuentes. Preocuparte por tener una buena relación con tu audiencia será el principal ingrediente para crear confianza y la autoridad que te convertirá en un referente en el sector. Los microinfluencers se distinguen de los demás influencers por su trato personalizado y cálido que los acerca a sus seguidores. Lógicamente, con el paso del tiempo es posible que ganes tantos seguidores y crezcas tanto que se te haga imposible interactuar con todos. Pero siempre debes hacerles sentir que valoras su opinión y su presencia en tus canales. Si te está gustando este video, cuéntanos en los comentarios, escucharte es muy importante para nosotros. Visita también las redes sociales que te dejo en la descripción para saber más sobre marketing de influencia. El quinto y último paso es atemporal, porque es algo que debes hacer siempre. Dar ejemplo. Ser coherente con lo que predicas es muy importante, no solo para microinfluencers, sino para cualquier empresa. Pero en el caso de los microinfluencers es un poco más delicado, porque si a tus seguidores les apasiona un tema, van a esperar que demuestres la misma pasión al abordarlo y al preparar tus materiales y publicaciones. Si piensas que te gusta un determinado nicho solo por las ventajas económicas que te ofrece, tarde o temprano tus seguidores se darán cuenta y perderás su apoyo. Y esto va más allá del universo digital. A medida que vayas creciendo, aumentará tu reconocimiento y lo que hagas, incluso en tu vida personal, afectará tu reputación. Si promueves un estilo de vida saludable, debes practicarlo también. Si promueves que te gusten los autos, tienes que ir a ventos de turning y carreras reconocidas. Como has podido ver, ser un microinfluencer te da algunas ventajas que los grandes creadores de contenido no tienen. Así que si te apasiona un tema, puedes volverte un referente en tu sector. Y si eres un emprendedor y crees que ser un microinfluencer no es lo tuyo, piensa cómo estas personas podrían contribuir al crecimiento de tu negocio y contrátalas considerando los tips que te hemos dado el día de hoy. Espero hayas disfrutado mucho de este Hot More Tips. Nos vemos en una próxima ocasión.